hola muy buenas a todos como tan amiguitos aquí en un nuevo video de textura pack que subo de pacho gd a mi la verdad es que me encanta tiene los iconos metalizados entonces veo mis iconos y me los recuerda demasiado en realidad este de story pack no tiene muchos iconos cambiados y tiene unas cosas que yo le añadí extra como este fondo que tiene aquí de incluso le cambia algunos colores a las cosas porque esto en sí es rosado de estas partes azules en rosa y de las cosas hoy porque yo quería y no creo que me vaya a cargar muchas cosas porque los servidores están medio caídos así que bueno como pueden ver todos los iconos acá están metalizados y muchos de ellos se ven increíbles chicos en realidad el de electro dinamis se ve demasiado genial así tanto este como este el que yo uso normalmente este un poquito creo este de finger dash el icono de fin y muchos más chicos así que voy a ir mostrando algunos de ellos por ahí al azar pero continuo con los míos vamos con las naves mi hermosa nave chicos es que es increíble este de sure pagos a mí me encanta demasiado la verdad igual como pueden ver también la canción del menú se la cambié pero la canción de menú de este de sure pagos otra que no me no me inspiraba mucho y bueno preferí dejarle esta tenemos la ruedita loco me recuerda wow increíble la canción de práctica también está cambiada así que bueno chicos ok ustedes ya saben cómo es este proceso y bueno ah también tienen la estela invisible chicos es la primera se los recuerdo en explosiones no hay ningún efecto o sea solo les cambia el sonido a ver vamos por acá para que vean la interfaz increíble chicos me gusta mucho como se ven la de los gauntles tocan mi tilos este tono rosadito así saliendo de su boca y de sus ojos increíbles como pueden ver no tiene muchos cambios este se ve así y así y así los niveles en adentro se ven así las interfaces que no me van a cargar porque no me van a cargar por culpa de los servidores vamos a el modo del buscador chicos que esto se ve así pero bueno chicos ahora les voy a mostrar el menú del modo creador a ver voy a mostrarles un nivel al azar para que vean el menú es que no les quiero mostrar bien vamos a ver este uno de los niveles que voy a crear así que le damos a la ruedita entramos lo pueden ver la interfaz también está muy cambiada que digamos este tono plateadito también me gusta bastante algunas cosas de acá si se las cambió bastante a ver esto se ve así por acá algunas acciones ya están bien aquí pues bien chicos los objetos solo las letras de los nombres es lo que está cambiado y además no hay nada pero bien chicos vamos a mostrarles la canción de práctica estos niveles los tengo buqueado por alguna extraña razón me aparecen sin las coin y no me y hay algunos que aparecen que no me tienen que no tienen orbe vamos a encontrar uno por si el nivel una vez me aparece cero de cero cosa que no debería de pasar a ver en fin jerdas me pasa lo mismo en desbloque en teorio severin 2 en hexagon force electrodinami es close step y un montón de niveles más y vuelvo este sonido bueno que no creo que se los puse pero lo conseguí esta es la interfaz del modo de pausa vamos al modo práctica a ver si pueden oír bien la canción comienza medio calladita pero pero en si es muy buena también 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 las particulas chicos que me había olvidado pero bueno algo es algo chico y esta canción de práctica me gusta mucho otra cosa que no recuerdo su nombre les iba a poner la canción de digital desen pero como que ya era muy repetitivo y preferí no hacerlo pero bueno que más se puede hacer chicos ven salgamos aquí pero bueno chicos eso ha sido todo no olviden dejar su hermoso like y compartir este increíble video nos vemos en el siguiente video y chao chao